Los líderes ven abundancia, vean abundancia, ¿saben cuántos millones de personas tienen ahora mismo los Estados Unidos? Yo di un dato mal ahora que estaba en Oklahoma, son 350 millones, 350 millones de personas viven en los Estados Unidos y yo creo que mañana son 360, sobre todo en las áreas latinas, es impresionante, son 350 millones de seres humanos, ¿cómo un líder va a pensar en escasez? Ya somos millonarios, es impresionante. La señora solo con mil o dos mil personas en una organización sencilla de hacer califica a diamantes, tienen que perderle miedo a eso, calificar a diamantes para comenzar, ojo, yo le enseño a los líderes que yo entreno que no lleguen a platino, sino que lleguen a diamante. Y es porque yo así lo hice, yo llegué a diamante para comenzar, porque es simplemente una traba mental, es una traba mental, es una traba mental, es una traba mental, es que lo vemos así, como una escalera al cielo, así con espinas, y como con la cruz, así a cuesta, y uno lleno de llagas y otro dándole lácteos, no, lo veo uno muy jodido, ¿me entiende? Entonces la gente, por eso es que nos ponemos estreñidos, por eso es que uno dice, y jamás, 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 hable negativos, no hable negativos, no hable negativos, porque no, es que a veces yo los escucho, yo entrevisto a ese líder y me dicen, no, es que aquí la gente es como tiesa, como que la gente aquí no quiere, eso es negativo, eso es negativo, nada que ver, la gente no es tiesa, la gente es linda, el tieso es uno, ojo, el tieso es uno, yo he tenido líderes de esos que están comenzando, que van a la Open y me dicen, yo veo que le falta un poco más de energía a esto, le digo, pues ponete una bola en esa cara, pues, en esa nariz, pues entonces ponete una bola en esa nariz, pues, o sea, le provoca uno, ¿me entiende? O sea, ¿ah? ¿Y saben por qué es? Porque ellos están como tratando de morirse, entonces ya se están poniendo serios, pero son ellos los que están aburridos, digo, no, yo no estoy aburrido, mi amor, o sea, yo no estoy aburrido, lo que pasa es que hay un poco gente aburrida, pero yo no estoy aburrido, entonces no donen eso, si ustedes todos suben la energía y todos suben la energía y todos suben la energía, la actitud es la clave, la actitud es absolutamente importante para subir estos números, porque la actitud es la que auspicia, la actitud es la que auspicia. Si mañana el Señor piensa, voy a encontrar un líder y empieza a ver, lo que se refleja afuera es lo que nosotros vemos desde adentro, todo lo que se refleja afuera es lo que nosotros vemos desde adentro, todo lo que se refleja afuera es lo que nosotros vemos desde adentro. Lo que pasa es que antes no habíamos sido educados para eso, pero ¿para qué? Si no era necesario. ¿Para qué? ¿Para qué teníamos que aprender eso si no era necesario? Pero hoy sí es absolutamente necesario. Lo que reflejamos acá, lo que sentimos acá, se ve allá. Es sencillo hacer ese negocio, es la mejor oportunidad. Luego este año voy a construir algo que nunca había construido, me voy a poner hartos frontales, voy a crear una organización que se expanda por el mundo. Yo siempre soñé desde que empecé a ver la grandeza del negocio, yo dije voy a crear una organización que se expanda por el mundo, voy a crear una organización que se expanda por el mundo. Y adivinen qué tengo yo, una organización que se expande por el mundo, porque yo le dije al cuerpo así, voy a crear una organización que se expande, pues no era para hacer el mercado, no, no era para hacer el mercado, ni era para, no, 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 voy a crear una organización que se expande por el mundo, voy a crear una organización que se expande por el mundo, voy a crear una organización que se expande por el mundo, voy a crear una organización que se expande por el mundo, la señora puede tener una organización que se expande por el mundo, por supuesto, por supuesto, ustedes están en el país más, más increíble para expandir una organización por el mundo, porque aquí viene gente todos los días de todas partes del mundo, de aquí llegan y entran y salen, toda organización de todas partes del mundo, o sea, este es el mejor sitio para expandir una organización por todas partes del mundo pero hay que aumentar esa creencia, ¿me entienden? entonces yo desde el comienzo voy a encontrar líderes y voy a crear una organización que se expande por el mundo entonces miren lo increíble cuando yo empecé a hacer el negocio, pues obviamente es fácil llegar a plata es fácil llegar a plata, es fácil llegar a oro es fácil llegar a platina, es fácil llegar a rubí es fácil llegar a zafiro, es fácil llegar a esmeralda es fácil, ¿por qué? porque si tu mentalidad es de crear una organización que se expanda por el mundo lo demás se vuelve fácil, no sé si me entienden entonces, ¿qué es ser de amante? pues, normal entonces cuando yo llegué a Embajador Corona no es, ¡ay! llegó Embajador Corona no, entonces la gente me dijo ¿y cómo te sientes yo? comenzando así, comenzando comenzando porque es que yo no lo hice para retirarme ¿ve? porque por fortuna aquí una no se jubila los que se jubilan son los que ya están que se mueren o sea, eso ¿quién dijo que uno se jubilaba? ¿usted no vio que Reed de Boz nunca se jubiló? ¿usted se imagina diciendo Reed? no, yo me jubilé ya no, Reed de Boz yo lo vi en Washington cuando llega Embajador Corona Reed fue a una reunión con nosotros en Washington 110 embajadores de todo el mundo lo llevaron en su sillita de ruedas con su esposa y se desparó ahí y me dijo nos miraba hacia todos y nos dijo yo un día soñé que esto iba a pasar cuando Jay y yo fundamos Anway nosotros supimos que esto iba a pasar nosotros supimos que sus vidas iban a cambiar tanto como han cambiado y sabíamos que ustedes iban a impactar a millones de personas en el mundo nosotros imaginamos que Anway iba a ser así nosotros hicimos Anway para que sus vidas cambiaran y nos hizo llorar nos dijo nosotros fundamos Anway para que sus vidas se transformaran para que sus vidas cambiaran ese es el objetivo que nosotros tuvimos que sus vidas cambiaran él nunca se jubiló él nunca se jubiló entonces yo tampoco hice esto para jubilarme yo no lo hice para reiterarme estoy desocupado porque lo peor que le puede pasar a uno en la vida es estar desocupado en serio o sea uno dice en serio lo peor que le puede pasar en la vida a uno es estar desocupado por supuesto yo no vivo desocupado lo que pasa es que me ocupo cuando me da la pinche gana si me entiendes y me ocupo en lo que yo quiera no en lo que otros quieran y no me ocupo ganando dinero entonces juego tenis hago el jean viajo donde yo quiera y me he paseado con mis perros y yo tengo un caballo y salgo por la calle paseando con el caballo o sea vivo la vida que yo quiera vivir de eso se trata esto pero no de jubilarse entonces cuando yo llegue para Bajador Corona apenas siento que estoy comenzando y eso que eleva la energía eso eleva la energía entonces la energía está alta entonces yo estoy entrenando diamantes nuevos estoy entrenando gente que se está yendo a diamantes estoy entrenando diamantes nuevos en varias ciudades estoy entrenando diamantes nuevos en varios países estoy entrenando otro tipo de diamantes y estoy probando otro tipo de cosas y enseñando siempre y cuando yo tenga 120 años me voy a imaginar estar en Dubái con un grupo gigante de diamantes diciéndoles que nunca paren de soñar y que se aseguren de que sus vidas siempre 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 estén soñando y eso me parece que es lindo eso me parece que es lindo eso me parece que es súper 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 válido en la vida porque eso es una vida útil y una vida feliz y una vida larga y si no es tan larga pues igual la pasamos bien no sé si me entienden igual la pasamos felices y la pasamos bien de manera que si esa actitud es la actitud de un líder ustedes se van a dar cuenta que esto crece y crece y crece y crece y crece porque solamente ella impacta con esa actitud en un año o más exponencialmente recuerde que no es solita ella es la amiga de ella el amigo de ella el líder que encontró esa persona que vio el negocio ella puede impactar mil a dos mil personas la acción de un solo líder con la actitud alta puede impactar en los siguientes años mil a dos mil personas y si aquí hay un grupo de líder pues esto se convierte facilito en treinta mil personas no sé si me entienden o sea que es eso es una vibración alta los líderes lo que hacemos es tener una vibración alta asegúrense de todo el tiempo subir la vibración porque el éxito y todo lo que son resultados distintos al resto de la gente están en otra vibración es una vibración diferente el yo puedo el yo quiero el yo edifico el yo leo el yo escucho el yo me desarrollo como ser humano el yo quiero aprender el tengo la mejor actitud o sea las vibraciones son las que hacen que los resultados se den y entonces ahí es donde empezamos a crecer y más porque obviamente ustedes han crecido pero lo que les estoy diciendo es que todos los equipos crecen cuando las vibraciones del equipo crecen y cuídense entre ustedes para jamás soltar un negativo y acuérdense que todo 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 tienen que verlo como una posibilidad no es si algún día no es vamos a hacer un plan de trabajo vamos a impactar gente en la próxima convención voy a cambiar de pin pinche pin eso hay que sacudírselo si me entienden eso hay que sacudir el pin no es así para que se quede toda la vida con uno no uno lo tiene que sacudir yo duré durante 10 años y yo paré harto pero yo durante 10 años duré sacudiéndome todos los pines yo duré sacudiéndome todos los pines lo único que me dio que como que nos mantuvo estreñidos un poquito fue la pandemia o sea la pandemia así como que nos nos puso a hacer cosas como más más quietas pero pero todo 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 el mercado mundial se está levantando todo toda Latinoamérica se está levantando todas las ciudades del mundo se están levantando todos los Estados Unidos se están levantando todos los Estados Unidos se están levantando y nada esto pues va a ser una historia preciosa y sueñen muy pronto muy pronto en que en que pero tienen que verlo tienen que verlo tienen que diseñar y tienen que ponerse la fecha de cuando van a llegar a Diamante eso es romper el huevo tienen que romper el huevo romper el huevo sacar la pata del cascarón y romper el huevo es ponerse la fecha de cuando van a llegar a Diamante no por fe aunque hay que tener fe no por fe sino porque usted entiende cómo lo va a hacer asegúrense de entender cómo se llega a Diamante necesita seis patas con veinte niveles de profundidad donde aparezcan unos seis o ocho líderes que amen el negocio y que se califiquen a algo y seis patas por encima de siete mil a diez mil puntos son Diamante eso es todo eso es todo eso es todo es conseguirse seis personas así de lindas como ellos que te agradezcan por haberlos traído a este negocio y con ese esquema ustedes se califican a Diamante es impresionantemente sencillo es que a veces yo le pregunto ¿por qué no llego a Diamante? y dicen no, es que yo no sé qué era lo que me pasa y digo uy, como así qué susto es que es muy fácil o sea, usted hace un muñeco y dice ok si necesito seis personas conectadas al sistema ¿cuántas tengo? pinches tres pues necesito seis me tienen que levantar de donde esté y tengo que conseguir las otras tres punto y se acabó no tienen ninguna otra alternativa tienen que pegar otras tres y no tres ahí tres buenos tres entusiasmados tres que quieran tres que no haya que empujarlos tres buenos y asegúrese de poner esos seis pegados al sistema lo demás es generarles profundidades de la manera como se construye el negocio de Amway y usted ¿sabe cuánto dura en hacerse una línea tres meses? construyendo la profundidad no demora más tres meses en tres meses se califica una línea en seis meses se califica la segunda en nueve meses se califica póngale un año y en el siguiente año califica las otras tres y eso es llegar a Diamante eso es llegar a Diamante no es más y ¿saben qué es lo más increíble? lo más increíble es que cuando la señora es una frontal mía ella me ama y yo amo a mi mamá o sea ella me ama somos re amigos ella sabe que yo le voy a ayudar durante toda la vida y ella me ama ella ama el sistema ella ama a Amway ella ama todo el entorno ella me agradece por haberla traído o ustedes no agradecen a los que le trajeron si se dan cuenta así van a ser esas personas o sea que cada uno va a tener ese comportamiento seis mínimo 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 entusiasmadísimos y que tomen y que edifiquen ese es el primer tema ahora miren lo increíblemente fácil que yo construí la profundidad ¿cómo se llama la señora? Francisca ¿qué nombre tan lindo? San Francisca entonces imagínense yo le digo a Francisca Francisca digamos que Francisca está emocionada pero Francisca ojo ella está emocionada y ella ya tiene cinco frontales que es muy fácil ¿cómo? ah los dos los dos entonces júntese más pues agárralo pues entonces digamos ¿cómo te llamas tú? Jesús entonces Jesús y Francisca entonces ya ellos se han emocionado solo con estar emocionados califican unos tres o cuatro y uno que haya calificado es que haya que haya asfixiado es ¿cómo se llama así? María entonces María entonces yo yo le digo María ¿usted conoce a alguien que sea increíble? me dice sí Julio es un amigo mío que vino de Guadalajara y trabaja en una suchería en un en un chuzo de sushi pues en una cosa de sushi en una cosa de sushi ah sí y Julio es bien interesante es súper linda pero se me dice sí es un chico adorado no sé qué es adorado nosotros vamos allá a comer con mi esposo no sé qué yo le digo que dile que un amigo tuyo que me llamo yo voy a comer allá mañana voy a comer sushi Julio sí es él hola Julio yo vengo de parte de María me dijo que viniera a comer acá y yo lo conozco hola Julio no sé qué y me hago amigo de Julio y como sushi y le doy propina o sea le aceito la neurona le doy propina le aceito la neurona al Julio él le doy propina y le digo entonces que Julio y ese día yo le saqué información me dice Julio que él juega fútbol yo digo ay Julio ¿cuándo jugamos fútbol? y voy a jugar fútbol eso es bajar en profundidad señores mire lo fácil y la gente quieta dice que orando hay que orar pero ojo hay que destrabajar orar sirve pero si uno no está trabajando el orar la virgen se ríe la virgen se burla dice este tantorombo lo es que orando y no trabaja la virgen de Guadalupe se orina de la risa ella no le gusta ese tipo de cosas en cambio yo voy donde Julio y juego fútbol ay Julio entonces jugamos fútbol y Julio y yo somos amigos gente Julio y como conociste a María no es que tenemos con ella un negocio por internet una empresa ah sí y le doy el plan y los pisos pero ya es amigo mío mire entonces ya están ellos ya está María y ahora yo soy amigo de Julio y resulta que el día que jugué fútbol con él tiene amigos se llama Mateo es súper simpático y yo estoy en la casa de Mateo y Mateo hace jaula para pájaros no sé qué era eso pero lo que sea entonces yo me hago amigo de Mateo ojo amigo de Mateo no es que quiero meter a Mateo eso es distinto me hago amigo de Mateo mire que ya bajé Trin Trin Julio ahora soy amigo de Mateo si yo me hago amigo de Mateo Mateo me va a entregar a mí una señora súper linda o una persona espectacular imagínate todos los días haciendo eso tú llegas a Diamante en dos años pero haces un negocio precioso a punta de amistad conectado al sistema consumiendo los productos y ahí María entonces dice a mí me gusta vender venda María el de acá no le gusta vender pues no venda doctor que eso no importa Julio no importa consume tus exces tus cosas y no te pasa nada y el de acá dice a mí me gusta es construir este negocio yo quiero hacer listo entonces contigo vamos a construir la estructura miren lo lindo que es el negocio no todos quieren vender no todos quieren hacer lo mismo es que no podemos hacer que todo el mundo haga lo que nosotros nos dé la gana ojo con eso pero si todo el mundo consume todo el mundo ama la educación de este negocio eso lo hemos notado impresionante entonces imagínate haciendo eso ahí estoy construyendo la primera línea necesito construir esa hasta unos 30 niveles yo digo construir unos 30 niveles pero mire lo fácil el Julio me da el Mateo el Mateo me da María el María me da Alberto el Alberto me da Carlos el Carlos me da a no sé qué y Tongo le dio Brondongo y el otro ya ¿sí ven? y la gente dice ay no es que yo no he entendido cómo es que se hace y yo digo ay no sinceramente es más difícil trabajar obvio es más difícil trabajar cuando yo dice oye eso es un juego juego divertidísimo haciendo eso me demoró 3 meses haciendo cada línea me demoró otros 3 meses 3 meses o sea por eso yo demoré 3 años y medio en llegar a Diamante pero es porque yo no entendía bien al comienzo porque yo no tenía Diamante cerca yo no tenía quien me enseñara eso yo vi yo descubrí esto a punta de videos en internet yo buscaba y buscaba y buscaba hasta que encontré un video y yo dije mmm desgraciados claro así es que se hace y por eso yo llegué a Embajador Corona porque en América Latina le enseñaban a la gente era llegar a Diamante llega Diamante en Diamante vas a ver a San Pedro se me dice llega Diamante porque en Diamante llega Diamante yo dije pinche Diamante yo voy a ser Embajador Corona ¿sí ven? o sea yo vi el negocio a Embajador Corona y eso tampoco es cosa del otro mundo ustedes pueden también llegar Amway te deja llegar a Embajador Corona Amway te deja llegar a Embajador Corona Amway te deja llegar al nivel que quieras porque para eso la hicieron eso no es un privilegio para el uno para el otro no ellos te dejan llegar al nivel que tú quieras y un poquito más allá sigan soñando sueñen en grande sueñen en grande y todos los días incrementen su sueño incrementen su sueño incrementen su sueño y pídanle a los dioses en los que ustedes crean que les presenten gente para poder ayudarla y van a ver que se la van a presentar Música 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 Música